Hace un año yo te conocí Y me enamoré de ti Le prometiste a mi corazón Nunca alejarte de aquí Y que llorando estoy No te encuentro en ningún rincón Vuelve ya ¡Ay corazón! Oye hablar Oye hablar Rosas del amor Me hiciste reír Me hiciste llorar Me hiciste feliz No entiendo cual fue el motivo Por el que tú Tú no estabas aquí Baila No regresarás Y que por siempre Tú me amaras ¿De qué te irás? ¿De qué te irás? ¡Ay corazón! ¡Ay corazón! Me hiciste feliz No entiendo cual fue el motivo por el que tú no estás aquí Hay quien te irá, tus ojos me lo han dicho ya Y que no regresarán, tus ojos me lo han dicho ya Hay quien te irá, tus ojos me lo han dicho ya Y que no regresarán, y que por siempre tú me amaras No